Música Quiero agradecer a mi padre querido Con todas las fuerzas que me dio el señor Es el mejor padre, mi mejor amigo Está por la doce, un puro corazón Música Llevo muy presente todos sus consejos Como caminar siempre con humildad Con la frente en alto y vivir con respeto Como decirte mil gracias papá Soy tan feliz que ese hombre es mi padre Música Por nada del mundo te voy a fallar Música Que sabe sufrir y también sabe amar Música Por enseñarme de mí A dar mis primeros pasos Lo hacías con tanto cariño Al igual que a mis hermanos Por enseñarme el camino A vivir con dignidad Por ser mi mejor amigo Por ser mi mejor amigo Te doy mil gracias papá Música Hemos compartido triunfos y fracasos Hemos sonreído y llorado también Me enseñó a vivir lo bonito del canto En que orgulloso pasó su niñez Música Estoy tan feliz que ese hombre es mi padre Música Por nada del mundo te voy a fallar Música Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre Música Que sabe sufrir y también sabe amar Música 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 Música